El próximo 15 de junio comienza en todo el país la campaña de invierno 2015, que tiene como objetivo desplegar un conjunto de estrategias para enfrentar el alza en la demanda por atención de enfermedades respiratorias. Estas acciones van acompañadas por una campaña comunicacional orientada a educar e informar a la población sobre el buen uso de la red asistencial. La kinesióloga de la sala de enfermedades respiratorias en el adulto, Salaera, del CESFAM Héctor García, Francisca Rivas, conversó con nosotros y nos cuenta del trabajo que se realiza en la sala durante la campaña de invierno. Salaera significa enfermedades respiratorias del adulto y vemos mayormente pacientes sobre 15 años, hasta edad sobre 80 años y vemos dos enfermedades en sí que son de crónico, que eso es asma y EPO. Y en campaña de invierno vemos neumonias de mayores de 65 años adquiridas por la comunidad y hacemos también pacientes que nos envían espontáneamente kines respiratorias, que eso es ejercicio respiratorio a pacientes con crisis, pacientes con neumonias u otras enfermedades bronquitis obstructivas. La profesional nos cuenta de las atenciones que reciben los pacientes que llegan a la sala ERA. En sí nosotros hacemos controles de crónico, que eso ya son cada tres meses, cuatro meses, que se hacen constantemente, pero cuando llegan por crisis se hacen casi todos los días los controles. Ya, por ejemplo, se evalúa el paciente, se hace kines respiratoria, si necesita nebulización, si necesita terapias con inhaladores, nosotros todo eso lo hacemos y siempre se deja un control 24-48 horas. La profesional cuenta además cuáles debiesen ser los principales cuidados que deben tener las personas para que no presenten enfermedades respiratorias durante este invierno. Es que lo que nosotros siempre les recomendamos es evitar los lugares con mucha gente. Ya uno les recomienda que asistan a lugares con mucha gente justo y necesario, los tipos de calefacción, que es lo que más le afecta a nuestro paciente, que por lo menos en la comuna de Buin se está usando mucha leña, como te comentaba, pero nosotros les recomendamos siempre, lo ideal es que sea calefacción eléctrica. Los crónicos respiratorios tienen que cuidarse eso porque la leña les afecta y evitar las vacunaciones también. Nosotros les aconsejamos a todos los crónicos, les corresponde la vacuna de influenza, que esa ya comenzó ya en abril, ya a principios de abril. A todos tienen que vacunarse. La otra recomendación es los cambios de temperatura. La humedad les afecta a los pacientes, los adultos les recomendamos que salgan de la casa lo más tarde posible, que no estén expuestos a la humedad tan temprano, que no estén expuestos a gente que estén enferma. Ya, por ejemplo, los pacientes adultos siempre las visitas van y llegan y llegan enfermas y al final nos enferman a ellos también y eso les perjudica porque el paciente adulto es un riesgo. Sobre 65 años es un riesgo de terminar hospitalizado por una neumonia. El llamado es entonces a cuidarse y a estar atentos si presenta en invierno cualquier síntoma relacionada con alguna enfermedad respiratoria. De ser así, acuda a su centro de salud más cercano.